Uno, dos, y tres. ¿Por aquí? Tranquilas, tranquilas, que los nervios no los maten. Se cayó la cintilla. Aquí vemos parte de la participación. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bailando, bailando! ¡No se menemen! ¡Mená las manos! ¡Mená las manos! ¡Bájale, ájale! ¡Pongan por adorar a esta chavilla! ¡Pongan por adorar a esta! ¡Bien, eso! ¡Bájale, pongan por adorar a esta! Gracias. Gracias. Estas son las primeras dos participantes que se ponen aquí ya haciendo el producto final. En las tortillas tiene que ver también la forma, la calidad del producto, el tamaño y la cantidad que logren realizar en un término de 10 minutos. Hay 10 participantes equitos, 6 mujeres y 4 hombres que van a tener su participación por aquí. Vamos a ver cómo les va en este concurso de tortillas, aquí las tortillas sanpedreñas, las tortillas de San Pedro aquí desde Cañuelas de Narao. Aquí vemos también el público disfrutando por aquí de esta actividad. Gracias. 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 Ya vamos a ir preparando el segundo grupo para compartir con ustedes. Gracias amigos y nos vemos con los siguientes concursantes.